Te damos la bienvenida al escáner de los famosos. En este video vamos a platicar la traición que le hizo Carla Panini a Carla Luna. Y no te pierdas el recuento del karma que vivió Panini después de todo lo que le hizo a la que decía que era su mejor amiga. Inician su amistad. Carla Luna se dedicaba a dar el clima en el Canal 34 en Televisa Monterrey, mientras que Carla Panini había entrado a participar en el programa El Club, al lado de Oscar Burgos y se dedicaba a hacer entrevistas y tenía algunas secciones en el programa. Carla Luna ya tenía una relación con Américo Garza y por otro lado, Carla Panini se enamoró de Oscar Burgos, que era el productor y conductor principal del programa y se casaron, a pesar de su diferencia de edad, pues él tenía casi el doble de años que ella. Carla Luna dijo que en el programa El Club fue que ellas empezaron a tener mucha amistad y a verse como hermanas. Ellas iniciaron el programa de las lavanderas, que consistía en hablar de la farándula estando en un lavadero y vestidas de una forma muy peculiar. Y su fama empezó a subir, al grado de salir en diversos programas. Cuando nació la hija menor de Carla Luna, los doctores informaron que ella tenía cáncer y que estaba muy a tiempo de recibir tratamientos, y se rumoró que fue provocado por una infección que Américo le había transmitido y que ella no atendió debidamente. El cáncer. En este punto, Carla Panini apoyó a su mejor amiga en todo el proceso, la cuidaba, hacía mayores aportes al programa que tenían juntas porque cabe mencionar que Carla Luna seguía trabajando. También le daba apoyo económico y era una amistad que todo mundo envidiaba. Cuando Carla Luna logró vencer el cáncer, aparentemente, empezó a salir mucho con su esposo, se les veía juntos en eventos y dando entrevistas como una segunda oportunidad de vida. El éxito continuaba y ellas lograron su propio programa en telehit. Pero después de un tiempo todo cambió y Américo ya no la acompañaba a ningún lado, ella iba sola con sus hijas y empezó a descuidar un poco su peso y a verse deprimida, sospechando que su esposo tenía a otra persona. Casualmente, por el mismo tiempo, Carla Panini y Oscar Burgos anunciaron su divorcio y al principio se dijo que era porque el trabajo los absorbía mucho, recordemos que ellos tuvieron un hijo juntos, pero después se dijo que en realidad la separación se dio porque él había descubierto una infidelidad de Panini. En estos tiempos empezó a llamar la atención que Carla Panini hacía muchos chistes subidos de tono, haciendo referencia a que le iba a quitar al marido a su mejor amiga. Carle Luna se veía cada vez más deprimida y asegurando que su esposo tenía a otra persona y al mismo tiempo recibiendo el apoyo de Panini, que era su paño de lágrimas. Incluso le contaba que Américo no la trataba bien y era algo que físicamente se podía notar y decía que eso la deprimía mucho. Lógicamente Panini seguía apoyándola en todo momento. La traición. El cáncer apareció por segunda vez y Luna estaba luchando sola, pues Américo ya no se interesaba por su salud. Un buen día, la hermana de Carla Luna perdió su celular, así que Luna le dijo que le iba a prestar uno que Américo ya no utilizaba y cuando la hermana lo activó se dio cuenta de todo el engaño y es que Américo no borró los mensajes donde se hablaba con Panini. Ahí Carla Luna se dio cuenta de que la relación ya tenía cuatro años y que se hablaban como si fueran marido y mujer, pero no solo eso, sino que la amiga que tantas veces la consoló fue la que le pedía a Américo que la tratara mal, que no soportaba que la tratara bien aunque estuviera enferma y era por eso que Luna estaba mal física y psicológicamente. Por ella le decía a él, trátala mal, no soporto ver que la trates bien. Además de que Panini le pidió a Américo que ya no le ayudara a pagar su tratamiento contra el cáncer y él obedeció a Panini en todo. Cuando Carla Luna los enfrentó ellos reconocieron todo y lo que había sido un beso alguna vez cuando Luna estaba enferma se había convertido en una relación muy fuerte. Ante todo esto las lavanderas continuaban hasta que se hizo algo muy incómodo estar juntas y decidieron terminar el programa. En su despedida Carla Luna dijo que ya todo estaba perdonado y pedía que no atacaran a Carla Panini, pero eso fue inevitable pues ya todos los fans estaban en su contra. Américo la acusa de infiel. En el 2015 Américo Garza dio entrevistas en las cuales según él aclaraba todo lo que había sucedido con Carla Panini y admitió que sí engañó a Luna con su amiga. También dijo que las peleas no siempre empezaron de su lado y que si no había dejado a Luna antes fue porque ella amenazaba con quitarse la vida y lo intentó entre seis u ocho veces. Pero lo que enojó a los fans es que dijo que Carla Luna no era ninguna santa y que ella también le fue infiel en muchas ocasiones con un amigo de la secundaria, con un narco, incluso con un payaso de los chicharrines. También aseguró que Luna estaba lucrando con toda su historia y que se apoyaba en el cáncer para hacerse la víctima. La polémica boda. Mientras Carla Luna estaba luchando contra el cáncer, Carla Panini se casó con Américo Garza y publicó una fotografía juntos en la que se podía leer, en Cristo no hay karma, solo hay paz, restauración, sanidad, liberación, una segunda vida y sobre todo amor. Carla Luna pierde la vida. Cuando el cáncer regresó por tercera vez fue mucho más agresivo y ella dijo que ya no tenía dinero para seguir pagando los tratamientos, por lo que incluso abrió una cuenta de YouTube, daba entrevistas y muchos fans y famosos le brindaron apoyo emocional y económico. Cuando logró superar esta etapa, Carla Luna fue invitada en muchos programas para ser conductora, pero no pasó mucho tiempo para que ella volviera muy delicada al hospital y en cuanto pudo regresó a su casa para poder descansar. Ella partió de este mundo el día 27 de septiembre del 2017. En esos momentos Américo quería apoyar a sus hijas y llegó al funeral de Luna, pero la familia no quería permitir que él estuviera presente por todo el daño que le había hecho. Américo se lleva a sus hijas. Américo Garza tenía derecho de ver a sus hijas después de que se había separado de Carla Luna, pero la mamá de Luna no lo podía ver ni en pintura, sin embargo aceptaba las condiciones. Así que un día Américo llegó a la casa de sus exsuegros y en un momento que la abuelita dejó solas a las niñas con su papá, él se las llevó a fuerza, sin maletas ni nada. Cuando los abuelos las quisieron recuperar Américo gastó mucho en abogados y finalmente obtuvo la custodia y les dijo que si querían ver a las niñas debían aceptar a Carla Panini en sus vidas, algo que la familia de Carla Luna jamás aceptó y por lo tanto Américo no les permite ningún contacto con ellas. Posteriormente Panini ha aparecido en videos y fotos con las niñas y ellas le dicen mamá, algo que de nuevo enfureció a los fans. Karma de Panini Después de que Carla Luna perdió la vida, la de Panini no fue la misma, pues muchos fans no dejan de recordarle día a día todo lo que hizo. Carla Panini ya no volvió a tener contratos como comediante y tuvo que buscar nuevas formas de trabajo, pues en la televisión definitivamente nadie la quería. En la calle recibe críticas y comentarios poco educados. Su buena popularidad está por los suelos. Un día en el concierto del grupo duelo, el vocalista muy atento dijo que una personalidad los estaba acompañando y en cuanto pasó a Panini al escenario, todos los fans de Luna la abucharon, hasta lograr que bajara del escenario y el vocalista solo pidió respeto para ella. Yo me he olvidado mucho de las banderas, después hicimos relaciones, hicimos amigos entre todos. Los tiempos de Dios son perfectos, no somos nadie para educar a la gente. Lo que pasó en Reynos, ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? Sus redes sociales fueron cerradas, pues no pasaba un día en que la ofendieran, así que abrió otras cuentas bajo diferentes nombres. En cuanto los fans descubren cuentas nuevas, le hacen la vida de cuadritos y ella no tiene más que cerrarlas. Que yo cerré mi cuenta personal, no es cierto, no la cerré, en ningún momento la cerré, no es cierto, está pasando por un proceso diferente porque me están ayudando a la verificación y entonces me están configurando varias cosas, o sea, como si yo no supiera sobrellevar los insultos. Tengo cinco años en eso, o sea, ya, neta. De diferentes maneras, se ha defendido pidiéndole a la gente que ya deje el tema en paz y que ya le den vuelta a la hoja. Nomás les digo algo, ya dejen ese tema, o sea, los involucrados ya, ya está, estamos en paz, ya estamos haciendo otra cosa, ya estamos en otro cotorreo de la vida y ustedes siguen con ese tema. Le dedican memes haciendo referencia a su traición. La traición que le hizo a su amiga la va a perseguir por toda la vida. Las hijas de Carla Luna crecerán y pedirán explicaciones de lo que realmente pasó. Le hicieron una piñata a Carla Panini y a Américo Garza para burlarse de ellos. Ahora que sabes toda la traición de Carla Panini y todo lo que fue capaz de esconderle a Carla Luna, ¿qué opinas de toda la historia? ¿Crees que Carla Luna perdonó de corazón a Panini? Déjanos tus comentarios y recuerda que aquí hay más notas para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.